Hoy tuvimos la oportunidad de recorrer las calles de Kazán y sentir el orgullo de su gente por ser sede de esta Copa FIFA Confederaciones. En esta ciudad de más de un millón de habitantes donde conviven a diario musulmanes con cristianos ortodoxos, este certamen es una celebración y única oportunidad de abrir sus puertas al resto del mundo. Kazán y Rusia está de fiesta. Mikhail Cherkov es reportero de la televisión nacional rusa, dice que el país entero está celebrando la Copa Confederaciones. Además me dice, estamos encantados con los fanáticos latinoamericanos, los chilenos y los mexicanos aquí en Kazán. Ellos sí saben celebrar. Baja el sol en Kazán, esta es la calle Bauman, una de las más populares y transcurridas de la ciudad. Y aquí la fiebre del fútbol está por doquier. Los restaurantes y bares repletos, gente viendo los partidos. Para la gente de Kazán, que el mundo esté viendo su ciudad, es algo de mucha alegría, de mucho orgullo. Elsa Zagdeva dice, es que hay mucho que celebrar sobre Kazán. ¿Qué es lo que tú quisieras que el mundo supiera sobre Kazán? Me encantaría que pudieras ver la armonía que existe entre tradicionalistas y modernos, musulmanes y cristianos. Todos vivimos en paz y en armonía. Eso es Kazán y me encantaría que la gente lo supiera. Cristian Cheuque vino desde Nueva York a jugar tenis en Rusia este verano y a ver fútbol. Dice que está encantado con Kazán. ¿Cuál es tu percepción de lo que has visto aquí en Kazán? Muy diferente a lo que vive en Moscú. Estuve en Moscú dos días y es una ciudad muy linda, muy ordenada y lo mismo es con Kazán, pero tiene una vibra distinta. La gente, hay gente de distintas culturas que viven en la misma ciudad y se llevan excelente, así que muy buena impresión. Cristian, por cierto, me dice que entre partido y partido de tenis, ya ha comprado los boletos para el próximo juego de Chile, así que vamos a ver. ...el pasado 22 de mayo. La propia artista participó en el evento en el que también se dieron cita a Katy Perry, Justin Bieber co-play en Miley Cyrus.